...y el aplauso, venga, fuertísimo el aplauso, muy bien, para felicidad, y después de todos los gobernadores de Juan Pablo II, se inicia ya esta importante obra, paquete de obras, paquete de graderías para este importante pueblo Juan Pablo II. Fuerte el aplauso, venga, fuertísimo el aplauso, continúa el señor Miguel Ángel Cuarón Paredes, haciendo este acto de colocación de la primera piedra, Secretario General del Pueblo Joven Juan Pablo II, y va a hacer este acto, continuamos con la primera piedra, muy bien, fuerte el aplauso, y también la mezcla respectiva, para que sea consistente, y como a todas las obras que se han hecho, muy consistente las obras que se vienen realizando, la municipalidad de este año, el señor Miguel Ángel Cuarón Paredes, supone a poder hacerlo. Muy bien, fuerte el aplauso, venga, para el señor Miguel Ángel Cuarón Paredes, inicia esta importante obra, paquete de graderías para Juan Pablo II. Muy bien, muy bien, muy bien, efectiva, Juan Pablo II agradece al señor alcalde, humildemente, de esta manera, para poder seguir siempre recibiendo de las obras que se están ejecutando de poco a poco. Así, sucesivamente, esperamos que se cumpla todo el proyecto que se ha mencionado. ...de Juan Pablo II, estimados vecinos, estimados amigos de Juan Pablo, para nosotros es una gran satisfacción poder iniciar el día de hoy esta gran obra de graderías, que no solo va a beneficiar a Juan Pablo II, sino a ocho pueblos jóvenes del distrito de Tiavaya. Acá en Juan Pablo II hemos programado la construcción de tres pasajes de graderías, que el día de mañana ya inician la ejecución de la obra. En este momento también estamos trabajando en la parte superior un hermoso complejo cívico-recreativo, que va a estar a disposición de todos los vecinos de Juan Pablo y vecinos de los alrededores. ...y el trabajo, queridos amigos de Juan Pablo, no ha empezado hoy día, ni ayer, ya viene de buen tiempo. Y siempre a mí me gusta recordarles cada una de las obras que hemos hecho en cada uno de los pueblos, porque a veces nos olvidamos que antes no teníamos agua ni teníamos desagüe, y ahora ya lo tenemos. Y esa ha sido la gran, la primera obra que hemos hecho para ustedes, notarles de su servicio de agua y su servicio de desagüe. La parte baja también no tenía desagüe, y a ustedes les consta, ¿no? Y también ya les hemos hecho su desagüe a todos ustedes. Hemos hecho este muro de contención también, ampliando la vía para que ya quede listo para un futuro asfaltado. Hemos mejorado también su local social en la parte superior, se le ha puesto malla a Rachel, se le ha puesto viso cerámico, se le ha hecho servicios higiénicos. También ya hace dos años hicimos un paquete de graderías, ¿no? Fíjense en este lapso de estos tres o cuatro años, cuántas obras hemos hecho en favor de ustedes. De que falta mucho que trabajar, es cierto, falta. Y terminando la parte de arriba del complejo y estas graderías, ya luego iniciaremos lo que es el asfaltado de esta vía. Y lo que estamos viendo también es la posibilidad, eso va a depender de los ingenieros y de los planos que nos hagan, la posibilidad de que esta calle pueda salir por la parte de arriba, ustedes han visto, hay una zona reservada ahí, pueda salir y se conecte con la vía principal, ¿no? Entonces de esa manera creamos un circuito y ya los vehículos no tienen que estar dando la vuelta para regresar. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, todas las obras que estamos haciendo para ustedes. Yo solo les pido, sepan cuidar las obras porque las obras son para ustedes.